No sé, no Jane, pero es algo así Y ella no se rió Bueno, es porque sí le dijo algo personal ¿Ya está a dormirme? Ya, pinche cuato Te llevas, pero no te aguantas a la verga Ya, ya a la verga Pues, ¿por qué se te duerme, güey? Ya, güey, ya, ya a la verga Mira, ¿qué verga estás tirando ahora? ¿Qué guerra de granadas a la verga? ¿Cómo? ¿Cómo vergas estás vivo, hijo de pu... ¿Qué pendejo hubieran granadas de humo, idiota?